Hola amigos, este es un Hello Altar Latino y estamos en Cuba, la exhibición que abre este 9 de noviembre en el Discovery Place del centro de Charlotte. Vamos a ver de qué se trata, acompáñenos. Un Chevrolet Bel Air modelo 55, un bicitaxi, un altar santero, el ajiaco, el tradicional cafecito y el aroma del tabaco forman parte de Cuba, la exhibición donde se puede ver la vibrante cultura y la rica biodiversidad del país caribeño. Los visitantes tendrán la oportunidad de profundizar y explorar la diversidad natural y cultural de Cuba. Desarrollada por el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, en colaboración con el Museo Nacional de Cuba, ¡Cuba! Así, con signos de admiración, muestra la fascinante vida salvaje del archipiélago cubano con detalladas instalaciones de biodiversidad, pero también plasma la vida de los seres humanos en la tierra, sus tradiciones, sus creaciones y sentimientos. Más allá de la ciencia y la antropología, el contexto político histórico se provee a través de un documental de 10 minutos, una increíble sinopsis con imágenes de archivo en la que se puede aprender de la historia de Cuba, según explica la co-curadora de la muestra. Nuestra idea es que las personas que visiten este show van a poder entender un poco mejor quiénes son los cubanos, de dónde vinieron, qué hacen, cómo es vivir en Cuba hoy, cómo es única Cuba desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista cultural, cómo está conectada con el resto del mundo y cómo está cambiando. Cuba comienza con una serie de datos breves, tanto en inglés como en español, con lo que se comprende un poco más de su historia, geografía y sistema sociopolítico, pero además con las voces de los cubanos. La actualidad de Cuba y su vida cotidiana se representa en parte con mesas en las que hay un juego dominó, platillos tradicionales y un juego de postales en las que se comparte un resumen de cada uno de sus equipos de béisbol. La pelota, como ahí le llaman. Una réplica de un cobertizo de tabaco, los tronos de orilla, disfraces carnavalescos, un radio antiguo como el que tenía el escritor Ernest Hemingway, también forman parte de este viaje que va de la tierra al mar, del campo a la ciudad, del pasado al presente y del presente al futuro. Desde los jardines de la Reserva Marina Reina hasta los Ciénaga de Zapata, la notable gama de ecosistemas de Cuba despierta la imaginación de manera divertida. Hay cosas para ver, tocar, escuchar y oler. Mucho más para aprender. Que Cuba tiene la ve más pequeña del mundo, el zunzuncito, que más que una isla es un archipiélago conformado por más de 4.000 islas, son algunas de las cosas que se quedan en este viaje al Caribe y en el que también hay una mirada al futuro. Personas de la amplia diversidad cubana comparten en la exhibición sus historias y reflexiones sobre la vida y los cambios que está experimentando del país. El viaje y la labor del Discovery Place por un cambio de visión del país se complementa con la proyección de la cinta Cuba en IMAX. Te invito a que pasen por el Discovery Place a ver esta exhibición increíble sobre la naturaleza y la cultura de Cuba. Seguro que lo van a disfrutar. Y esto ha sido un Hello Walter Latino y los esperamos aquí en el Discovery Place. Hasta la próxima.